Hay lugares que solo viven en los recuerdos de la gente, tras desaparecer luego de tener una gran historia. Por lo que hoy te presentamos los tres hoteles más importantes de Tehuacán que han cerrado sus puertas. Esto era parte del hotel Spa Peña Fiel que desde los años 1900 pues dejó de funcionar y ahora se encuentra en estas deplorables condiciones. En 1834 se construyó y era conocido como Garcicrespo y años después adoptó el nombre de Spa Peña Fiel, considerado el más emblemático del municipio y uno de los más importantes en Latinoamérica. Ese hotel tenía, pues lo que hoy se conoce comúnmente como un cinco estrellas, tenía todo, tenía 100 habitaciones, playa, alberca, campo de golf, estación de ferrocarril, aeropuerto, estación de policía, gimnasio. O sea, la persona que llegaba al hotel no tenía que salir de ningún lado porque ahí encontraba todo. Además, contaba con una zona de búngalos, spa, temazcal, salón social y cancha de tenis. Fue tanta su fama que rebasó la demanda. En él se hospedaron presidentes de la república, María Félix, Agustín Lara, Cantinflas, colaboradores de Walt Disney, el propietario de los refrescos Mundet, entre otras celebridades. Actualmente se encuentra abandonado por un conflicto ejidal. Ahora nos situamos hasta 1896, año en el que se consolidó el Hotel México, el segundo más importante, construido por los hermanos Bello, de origen extranjero. Este también fungía como restaurante y estuvo en funciones por más de 120 años y pertenecía a la Asociación Mexicana de Hoteles. Tenía cocina española, mexicana y francesa. Inclusive el señor Felipe Bello, cocinero, don Francisco I. Madero era cliente asido del Hotel México. Desde ello el más antiguo, aunque allá también cerró sus puertas, pero fue el que más duración, más vida tuvo después del Hotel El Riego. Se ubica en la Avenida Reforma Norte e Independencia Poniente y posiblemente podría abrir sus puertas de nueva cuenta. Este sitio acogió a cientos de huéspedes que visitaron Tehuacán. Se trata del Hotel Monte Carlo, que ahora funge como las oficinas del Ayuntamiento de Tehuacán. En la época dorada del turismo, en los años 40, nació el Hotel Monte Carlo, un espacio encantador con una infraestructura colonial que incluye arcos y una fuente en el centro de su patio. También tenía 100 habitaciones y de alguna manera vino a apuntalar ese turismo tan bollante que había en Tehuacán. A la lista se adhieren el Hotel Madrid y Riego, que se solidificaron años más tarde en atención a los miles de turistas que cada año llegan a la Sierra Negra. En la cámara Javier Vázquez, para Telediario Puebla, Leslie Mora.